¡Ahí estamos señores! ¡Todo listo! ¡Ahí estamos señores y señoras! ¡Empieza a palpitar la fiesta! ¡Categoría Grupo Azulera! ¡Atento los apadrinadores! ¡Atento el largador! ¡Al palo número uno! ¡Bien! ¡Estamos listos! ¡Ahora sí que es el patado de campo! ¡Señores y señoras! ¡Vamos a ver! ¿Dónde está Bel? ¡Señores y señoras! ¡Reservado el Don Juan! ¡Ginete Nicolás Aguirre! ¡De la tropilla de Coronado! ¡Al palo número uno! ¡Al palo número dos! ¡La ferroviaria de Gerardo Sosa! ¡De la REA! ¡Ahí estamos señores y señoras! ¡Empiezan las emociones! ¡Empieza a palpitar la categoría Grupo Azulera! ¡A diez segundos señores! ¡Empiezan los jurados Oscar González! ¡El negro Abel Peciña! ¡Jinete y pico de trayectorias! ¡De este Abel Peciña en los ruedos de jineteada! ¡Capataz de Campo o Martín Peñalba! ¡El que tiene la autorización de levantar el rebenque! ¡Dónde nos vamos el escenario junto a mi compañero Richa le vamos a estar tirando en junta! ¡Ahí estamos señores! ¡Cuando guste, cuando quiera nomás! ¡Nicolás Aguirre! ¡Al palo número uno! ¡El Don Juan! ¡Ahí estamos señores y señoras! ¡Estamos esperando! ¡Rebenque en alto del capataz de Campo! ¡Jinete joven! ¡Que ha estado norquestándose en algunos reservados categorías clina! ¡También como grupa! ¡Y hoy se llegó! ¡Aquí los Pagos y Sazola! ¡Ahí estamos señores y señoras! ¡Empieza a palpitar las emociones! ¡Ahí estamos! ¡Sí señores! ¡Rebenque en alto del capataz de Campo! ¡Don Martín Peñalba! ¡Arreglando la suelta! ¡Allá lo vemos arreglando la suelta con el palenquero! ¡Nicolás Aguirre! ¡Tropillero coronado! ¡Ahí estamos! ¡Sí señores! ¡A 10 segundos! ¡Cuando guste y cuando quiera nomás! ¡Estamos esperando el palo número uno! ¡Ahí estamos señores! ¡Empieza a palpitar las emociones! ¡Ahí estamos! ¡Sí señores! ¡Ahí estamos! ¡Sí! ¡Ahí lo enganchó la panza! ¡Ahí lo sacó el tostado! ¡Ahí verá que lindo que va! ¡Ahí estamos! ¡Le va cruzando el rebenque! ¡Bueno! ¡Llegaron los apadrinadores! ¡Apa! ¡Ante lo sacaron! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Tiempo! 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 ¡Tiempo de apadrinadores señores! ¡Al palo número dos! ¡Gerardo Sosa! ¡En la ferroviaria de la Rea! ¡José de la Rea! ¡Señores y señoras! ¡Ahí estamos! ¡Volvieron! ¡Volvieron! ¡Los apadrinadores! ¡Sí! ¡Después los vamos! ¡Vamos! ¡Con Franco Ballester! ¡En la China de Banegas! ¡Ahí estamos! ¡Sí señores! ¡Reven que en alto! ¡Cuando guste! ¡Cuando quiera nomás! ¡Arreglando la suelta! ¡Lo veo con el palenquero! ¡Lo corran un poquito del palo! ¡Me gustó! ¡Me gustó! ¡Sí señores y señoras! ¡Ahora sí! ¡Le enganchó la panza! ¡Salió ginesteando el paisano! ¡Buscó para el lado el alambre del público! ¡Ja ja! ¡Perdió la gorra! ¡Penó la estampa! ¡Me gustó! ¡Bueno! 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 ¡Quedó una ilusión en el camino! ¡Sí señores! Al palo número uno reservada la China para Franco Ballester de Vanegas Al palo número dos la pimpolla para Seferino Morel de la Rea y entra a detallar la voz de mi compañero de escenarios ¡Sí señores! ¡Ahí estamos! ¡Categoría Grupo Azurera! ¡A 10 segundos! ¡A 10 segundos! ¡Se corre la campana! ¡Cuando guste! ¡Cuando quiera! ¡Adelante compañero! Bueno, ahí estamos ¡Ahí estamos muchachos! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes a todo el público entero del Pago Isasola! ¡Y todos los que han llegado! ¡Los que se han llegado! ¡Este! ¡A esta hermosa fiesta! ¡Que va saliendo! ¡Eh! A la mañana con la prueba de rienda este de Potro los chicos de Manso el clásico la verdad este estamos pasando un día espectacular ¿eh? Bueno Nosotros le vamos a pegar el grito ¿eh? Ahí estamos señoras y señores palo número uno palo número uno Franco Ballester en la China de Vanega palo número dos Seferino Morel en la pimpolla de este la Rea ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos muchachos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! Tirando en Junta con Damián Candia Che del Pago de Dorrego donde estuvo corriendo y ayudando atrás de allá de las Maromas y ayudando un montón con las planillas ¿eh? Fue un poco más fácil también para todos es para que para que esto se haga ligero y lo que pasa que se cae el sol se nos cae el sol encima en la tardecita y hay mucha gente que por ahí se ha venido de muy lejos a esta fiesta criolla y campera que ha hecho los de fierro ¿eh? ¡Ahí estamos muchachos! Palo número uno ¡Ahí estamos muchachos! Palo número uno por ahí después lo vamos a estar convidando un amigazo Julio Miguel Chinales del Pago de San Cayistano lo vamos a estar convidando que que echarle un rato al micrófono y por ahí le largamos algún reservado también ¿eh? ¡Ahí estamos! todo listo vamos a ver qué pasa ahí está ahí está un día de esto ahí está ahí vamos señoras y señores Franco Ballester palo número uno en la China de Banega ahí vamos ahí vamos ahí vamos Zerfaino Morel palo número dos en la Pimpolla de la Rea bueno ahí estamos todos listos ahí estamos todos listos saludar a todos che nuevamente saludar a todo el público que se ha llegado eh saludar que se ha saludado un montón de amigos hoy del Pago de Tres Arroyos por ahí lo vi este Ginetti Pico del Pago de Quequén por ahí lo vi andan los hermanos Perpetuo el Ariel Perpetuo lo vi no lo alcancé a saludar se vino a notar después le vamos a estar atrechando la mano eh así que un abrazo para vos Ariel Viejo y suerte en la gireteada bueno todo listo palo número uno Franco Ballester levantó el Cabo de Plata ahí Martín Capataz de Campos vamos a ver qué pasa jaja esta es categoría grupa categoría grupa señoras y señores ahí está todo acomodado cruzó el Revenque y vamos a ver vamos a ver qué pasa vamos a ver con Franco Ballester en la China y salió salió de Vanega entró a picotear entró a cruzar el Revenque linda gireteada bajamos vamos loco viejo no le me aflojé Franco Ballester ahí estamos no más vamos tiempo 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 ahora sí compañero bueno ahí estamos ahí estamos palo número 2 Seferino Morel en la en la Pimpolla de la Rea ahí estamos palo número 2 ahí vamos ahí vamos ahí van los acarreadores ahí van los acarreadores al palo número 1 eh la Santita palo número 1 mirá vos la Santita Agustín Esquivel de Gripo ahí vamos y palo número 2 va a venir la Mora Nico Nico Sena está bien compañero sí Nico Sena de la Rea ahí vamos la Mora de la Rea se va se va al palo número 2 compañero se va al palo número 2 como anda Ángel Vanega las corridas para caer para allá vamos vamos se va al palo número 2 Seferino Morel ahí vamos vamos a ver qué pasa cruzó el Revenque cruzó el Revenque el pago de Guisazola ahí estamos tirando Junta con mi compañero vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa con el palo número 2 vamos a ver qué pasa Seferino Morel ahí estamos ahí estamos ahí estamos ahí se larga cruzó el Revenque levantó el Revenque el capatá de campo ajá ajá lo sacó echando palo para el otro buscó palo al público entraron las conversaciones ajá vamos compañero no se la afloje no se la afloje tiempo 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 de los ángeles de la guarda che los apadrinadores bueno ahí estamos compañero se lo largo bien acá llegaron los de Oriente eh mirá que cartelera hermosa che pa le tiraron con todo el rollo 1 y 2 de Octubre eh fiesta tradicionalista Fortín Gaucho de Oriente sábado 1 a las 20 30 horas folclore peña y cantores invitados eh este presentación de los nuevos baile música y sonido balestra sonido eh lugar club que que ese es el día sábado a las 20 30 horas eh los vamos al domingo un galope extendido este a las 9 horas donde va a haber pielada de terneros 12 horas venta de carne asada 14 horas inauguración del campo de jineteada con 20 caballos si señores ahí está cuando guste cuando quiera señores ahí está Cruzón Rebeque ese se llama Agustín Quibel ahora si lo sacó jinetear me gustó lo engrupó agarró la rupa ahí está agarró un pozo de aire le echó pa atrás lleve lleve tiempo 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 si señores ahí estamos a ver no se siente el aplauso vamos a aplaudirlo vamos a aplaudirlo ahí estamos si señores así me gusta vinimos una jineteada para pasarla bien ahí estamos al palo número 2 al palo número 2 los vamos con la mora para la nicocena de José Larrea y sigo leyendo la cartelera 20 caballos de inclina 30 caballos en basto y 3 a la final tropillas invitadas a la junta de León los bacaldes de Santana los baguales de Gripo los tigres de los médanos de la familia de Santa Cruz gran montas especiales el campeón de Jesús María del 2019 Emiliano Lali ahí estamos de amante vasto dice 2022 ahí está el campeón de demanda del 2022 bien señores estamos estamos al palo número 2 estamos al palo número 2 señores y señoras reservada la mora jinete nicocena de José Larrea y los vamos un galope extendido al palo número 1 este con el pluma blanco para Eduardo Río de Gripo y salió y salió la mora ahí está quedó medio como remolineando ahí estamos no quiere dar ahora sí le va cruzando el reque bueno tiempo 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 y entra Los Ángeles la guarda sí señores al palo número 1 ahí estamos el pluma blanco para Eduardo Río de Gripo la tropilla al palo número 2 la morocha para Jordan Gutiérrez de José Larrea y usted compañero ahí estamos ahí estamos el pluma blanco Eduardo Río de Gripo eso es el palo 1 la morocha palo número 2 Jordan Gutiérrez de Larrea ahí estamos muchachos todo listo todo listo vamos a ver qué pasa cuando levante y levantó el capataz de campo el rebeque y vamos a ver cuando entre los corcobos vamos a ver qué pasa a ver compañero tirando yunta de los pagos de los regos el damien candy el chico que nos hemos encontrado en varias fiestas en pagos de mayores estuvimos tirando yunta también una prueba rienda que hizo el pueblito de San Mayor es ahí en enero más o menos después lo hemos encontrado en alguna otra y hemos charlado un rato y se largó y se largó corrió el atador vamos a ver qué pasa se fue hasta el suelo pero el paisano quiere salir prendido bueno 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 listo listo compañero listo ahora sí estamos en el palo número 2 Augusto López en el palo número 1 Augusto López y Luciano y Gossi en el palo número 2 ese es cuando salga Jordan Gutiérrez señoras y señores todo listo vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa atento el campanero atento el campanero mi compañero de viaje junto a su señora que salimos temprano compañero madrugamos también cinco y pico no vamos a mentir la gente cinco y pico yo me até temprano este dormía no sé si no se tomó unos vinos de más anoche y bueno hoy viste había que mover temprano de los pagos de ochantes bueno la morocha Jordan Gutiérrez levantó el capataz de campo che levantó levantó el rebenque y vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa con este reservado de la rea Jordan Gutiérrez ahí estamos saludarlos al sonidista un sonido impecable impecable el sonido saludar a la cantina che la carne espectacular me fui a comprar unos pasteles también porque sé que se termina y no me voy sin nada para los pagos de chandio bueno ahí estamos capataz con el rebenque en alto Jordan Gutiérrez en la morocha ahí estamos vamos a ver qué pasa muchachos vamos a ver qué pasa palo número 2 la gente la gente toda despetante en el palo 2 a ver qué pasó Jordan Gutiérrez ahí está entraron los entretenimientos entraron los picoteos che de un lado al otro ah Jordan viejo no le afloje lleve lleve negro que la va ganando tiempo 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 mi compañero ahí estamos señores y señoras los vamos vamos al palo número 1 Augusto López en la justicia de gripo al palo número 2 el infernal para Luciano y Goyen de Diego Sarsali ahí estamos sí señores poniéndole la grupa estamos esperando al palo número 1 estamos esperando ya al palo número 2 están los que estamos y ya nos vamos vamos con el palo número 1 ahí estamos Augusto López de Coroel Dorrego chico joven que está haciendo sus primeras armas en la categoría grupa azurera ahí está sí señores ahí está encontrando la grupa él enriende ya estamos ahí estamos esperando señores y señoras se viene otra emoción ahí estamos los peros de patitas sueltas ahora sí lo cacho vamos negro viejo se va macando la valla mirá que lindo que va le va cruzando el chirro ahora sí me gustó lleve lleve tiempo 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 de apadrinadores ahora me gustó compañero nos vamos al palo número 2 Luciano Goyen ahí estamos al palo número 2 señores y señoras cuando gusten cuando quieran acapatados de campo ahí entraron ahí entraron los reservados al palo número 1 ahora sí le corrió le corrió el atador salió de punta salió de punta y hacha que bonito que lo lleva medio que agarró un pozo de aire vamos negro lleve la compañera mira que lindo que va encaró el público bueno 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 tiempo 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 hizo un desparramo viejo bueno ahí estamos el aplauso sí señores no lo vas a agarrar el medio bueno los vamos compañero los vamos reservado al palo número 1 al infernal la gata bueno acá viene el problema para a ver qué pasa che alessi lema me dice que no listo no es lema ahí está alessi cabrera bien ahí está tanteo la sopa la lazana tanteo la sopa la lazana ahora sí me gustó vamos muchachos rapidito más ahora sí muchísimas gracias a todos los rienderos por haberse llegado en esta jornada este como dije hoy a la mañana las pruebas de rienda en una jineteada trae gente y hoy si no hay una prueba de rienda medio como que falta algo de la fiesta en todas las fiestas hay una prueba rienda sí señores ahí estamos hablando los compañeros de las apadrinadas ahí estamos vamos arriba compañero no se va a hacer esperar mucho alessi cabrera ahí estamos a vos te estoy esperando compañero de coronel dorrego se llegó el paisano me gusta y hay promesa de jineteada en esta categoría de un basurero señores y señoras donde el fin de semana anduvimos por aquellos pagos entre amigos de Baguales don José Luis Pratula y todos sus compañeros cuando veíamos las montas especiales veíamos más de un jinete que anda por acá como diguito Ballester que que corraba premio una jineteada tremenda unas pruebas de rienda hermosas donde la de Manso clasificaba don Alejo Aguiar en el Mimoso y la de Potro clasificaba a Andoyito Gali de Tres Arroyo cuando guste cuando quiera capatas de campo ahora sí señores es nuevo el reservado y como dije que hay promesas ahí estamos esperando estamos esperando sí señores vamos te estoy esperando así cabrera ahora sí me gustó ahí está sí me gustó señores y señoras cuando guste cuando quiera no más arreglando la suelta ahora sí lo enganchó la panza salió de punta la pendiza que se plantó ay qué lástima hermano a ver qué pasó no pasó nada no pasó nada está bien vamos un aplauso a ver misasola quiero escuchar el aplauso sí sí señores a ver está bien está bien si no llamaron la ambulancia son los dos de muchachos atentos ayer los policeros cualquier cosa ahorran ahí estamos está de pie y el mejor remedio dice el aplauso del público vamos a levantarlo con un aplauso se jugó el pellejo arriba un reservado sí señores este es Alesi Cabrera ahí estamos arriba negro vamos así me gusta medio como ya quedó sin aire seguramente bueno los vamos los vamos al palo número dos los vamos al palo número dos Lautaro Pérez en la reservada que lleva con nombre la turca ahí estamos de Diego Sarsali ahí estamos señores y señores después los vamos al palo número uno y entra a detallar la voz de mi compañero para Lautaro Moyano al palo número uno de Morales y Martínez y después al dos Pepe Jensen en la trompilla de Diego Sarsali ahí estamos señores estamos esperando un día hermoso soleado qué mejor pedirle este hermoso día venimos de fin de semana de viento el sábado pasado un ventarroy el domingo hizo un día espectacular y hoy y hoy brilló sobre el campo de destreza jileteada estamos sí señores estamos esperando Lautaro Pérez ahí estamos señores cuando guste cuando quiera nomás y empieza a detallar la voz mi compañero al palo número uno ahí estamos y después se vienen las montas categoría clina las montas especiales reenque en alto el capas del campo me gustó me gustó señores ahí está le cambió el chirro japa salió de punta y hacha mira qué lindo que va perdió la gorra pero no la estapa lleve negro me gustó porque va bien engrupado ahí está sí 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 le hará tiempo 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 para los apadrinadores adelante compañero bueno muy bien el aplauso el aplauso que se lleva este gran jinete bueno palo número uno el Pucará el Pucará eh jinete jinete lautaro no no en Pucará lautaro mollano lautaro mollano palo número uno de morales y martine después palo número dos la estrella Pepe Jensen de Diego zarzali bien señor bueno estamos recordando alguna jineteada que hemos andado este y calculo que les vamos a llegar con mis compañeros Julio Miguel a los pagos de los regos saludarlos recién decíamos que mañana día de trabajo al compañero este Bruno Molina colega eh cada cual nosotros tenemos nuestro trabajo andamos fumigando creo que mañana compañero hay poco viento allá en la zona mía así que me parece que no me voy a saludar no sé para este lado Bruno este no sé para este lado hermanos si baja a descansar o no eh trabaja Bruno Molina no sé si tengo fotos tengo videos no lo voy a defender a muerte Damián vos sabés que me parece que no estás mintiendo vos vos me parece que estás mintiendo con Bruno Molina bueno lo que pasa es que si llegamos a llegar el sábado para el pago de Dorrego ahí estamos te estoy mirando te estoy mirando capataz de campo si llegamos a llegar al pago de Dorrego el sábado seguro que nos va a dar un pedaje por eso y tenemos que hablar bien Damián ahí vamos muchachos palo número uno la autora Moyano de Morales Martínez el Pucará ahí vamos ahí vamos vamos a ver vamos a ver cómo sale esta monta seguro que lo salió castigando che vamos a ver qué pasa entrar los entretenimientos se quedó suspendido en el aire como para decir al público el reservado acá estoy che qué lindo vamos toca la campana entra los ángeles de la guarda tiempo de jineteada tiempo de jineteada para la autora de Moyano qué lindo reservado che de Morales Martínez el Pucará bueno la estrella Pepe Jensen palo número dos ahí estamos de Diego Sarsali ahí estamos muchachos ahí estamos muchachos bueno después después voy a estar llamando a una niña este que va a decir un verso ahí estamos muchachos ahí estamos muchachos fin de semana que viene Pago de Dorrego la familia Ponce trae este terribles jinete también vienen bajando de de distintas provincias ahí seguramente vamos a estar el día domingo acompañándonos si Dios quiere bueno ahí vamos ahí vamos cuando haga señas que apuntá de campo Revenque en alto palo número dos Pepe Jensen vamos a ver qué pasa en la estrella de Diego Sarsali vamos a ver qué pasa señoras y señores ande veamos correr la atadora y corrió la atadora nos va buscó para el lado del público ahí va picoteando Revenque de un lado al otro le pegan un grito a ver cómo va que no le afloque lleve lleve negro que va ganando ah entran los apabriadores tiempo de fineteada compañero ahí estamos sí señores no pasó nada están bien ahí estamos sí vamos a levantar con un aplauso grande se la jugó los padrinadores hasta los últimos le quedó medio veo lejó le esquivó y bueno se quedó colgado ahora sí ahora sí señores los vamos al palo número uno al palo número uno la tres cuartos para Hernán Guerrero de Morales y Martínez ahí estamos señores y señoras sí ahora sí ahí estamos señores y señoras estamos esperando al palo número uno lo que no vas a traer que paga la cerveza porque no la sacaste como yo te dije dejálo más que llegue te van a retar a vos vas a ver así me gusta si no juega el pico es bueno un palpico el pedizo de este chino los hace en los galos viejos ahí estoy mirando Martín Peñalba sí señores y señoras estamos esperando Hernán Guerrero en la tres cuartos se nos jodió se le quedó arriba ahí estamos ahí estamos ahí estamos sí señores señores y señoras estamos esperando tropilla que viene bajando de Morales y Martínez de los pagos de Grunel Dorrego ahí estamos señores y al palo número dos allá estamos esperando al palo número dos vamos muchachos vamos muchachos a poner la grun para poner el bocado vamos muchachos ahora sí Martín Peñalba cuando guste cuando quiera ahí estamos ahí lo empachó ahora sí buscó para el medio del campo que se guanquea la penchiza se fue al suelo bueno lo quiso ahí estamos bueno 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 te da una ilusión en el camino ahora ahora sí nos vamos al palo al palo número dos nos vamos al palo número dos qué lástima hermano que te ilusieron el camino María a vos te estamos esperando pelado Marino señores y señoras arreglando la suelta con el palenquero acomodando los últimos detalles ya lo vemos al palo número uno Don Busto y su hijo ahí estamos hay emociones como les digo señores y señoras Cruzón Revenque a vos te estoy esperando sí señores y señoras lo gancho la panza va que se sorprendió ahí está mira que lindo que va lleve lleve el negro me gustó un compa al medio del campo lo va acompañando al compás del Revenque tiempo 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 sí señores tiempo de apadrinadores y es el tiempo de la acampada compañero bueno ahí estamos gracias también Candia bueno ahí estamos ahí estamos también gracias gracias a esta gente que colabora arriba del escenario el campanero y la campanera también gracias a ellas también que trabajan acá arriba del escenario bueno ahí estamos muchachos palo número uno Jorge Busto el lechuzón de Morales y Martínez en el segundo palo en el segundo palo Damián el sucesor para Rodrigo Velázquez ¿no? ¿estamos bien? para mí es el lechuzón ¿no? ah no está bien está bien sí 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 está bien Rodrigo Velázquez el sucesor dice sí señor el sucesor bien de Abeldaño muy bien ahí estamos palo número uno palo número uno lo tenemos a Jorge Busto este palo número dos Rodrigo Velázquez sentir que acercar acá atrás del escenario ahí está la combi estoy mirando Martín saludar a los jurados también ahí estamos todo listo todo listo Jorge Busto palo número uno Jorge Busto en el lechuzón de Morales y Martínez vamos a ver qué pasa salió 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 lechuzón te dijo acá estoy bueno bueno muy linda gileteada igual se fue quedó medio broncado el paisano pero ahí estamos bueno Rodrigo Velázquez ahí estamos en en el sucesor de Abeldaño que llega Julio Miguel a los palos de Guizazola bueno cuando guste y cuando quiera señoras y señores se va el palo número dos Rodrigo Velázquez Rodrigo Velázquez palo número dos ahí estamos ahí estamos señoras y señores vamos a ver qué pasa Revenque en alto del capataz de campo impecable el capataz de campo como nos tiene acostumbrados este llevando las pruebas riendas y llevando este lo que la gileteada señoras y señores se va se va se va se va va a cruzar el Revenque palo número dos Rodrigo Velázquez Rodrigo Velázquez el coronel le dice acá este mi compañero de Nuencandia del Paco de Dorrego ahí vamos Rodrigo Velázquez donde ya está preparándose también el palo número uno Jorge Bustos ahí estamos se fue se fue se fue corrió el atador se quedó entretenido pero dijo acá estoy acá estoy dijo dijo el tejinete Rodrigo Velázquez del coronel Pringles acá estoy te vine a jinetear hermanos tiempo 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 entran los apadrinadores muchachos muy bien muy bien muy bien gracias muchachos Ángel Vanega Ángel Vanega por favor vení Ángel Vanega adelante compañero bueno ahí estamos ahí estamos con el palo número uno Jorge Busto Jorge Busto con el palo número uno en el lechuzón de Morales y Martínez ahí estamos muchachos ahí estamos despacito los vamos acordando y saludar a toda la gente a todos los jinetes a todos los jinetes que se costean también tantos kilómetros para llegar también este de parte mía y de la gente del público este saludarlos a ellos que saben sabemos salir en la ruta por ahí y vemos algún jinete haciendo dedos y ahora quedó en el palo uno que quedó retrasado quedó Jorge Busto de Morales y Martínez y se va se va se va se va se va revenca en alto de que para atrás de campo ahí lo tenemos y lo tenemos ahora sí caro para el lado del público va a ser desparramos va a ser desparramos de gente por allá pero se volvió se volvió sobre sobre la mano de izquierda lo va entra los apodinadores ahora sí compañero Jorge Busto se fue de Morales y Martínez me doy el pie a usted palo número uno no no perdón perdón no 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 yo lo conozco el muchacho por eso no hay jinete para mí le sacaría marino bien viste ahí está Jorge Busto recién lo saludé acá abajo sacaría marino lo hemos visto en varias jineteadas este jinete pata pesada como es el ariel perpetuo un día lo vi en el matón en el matón un gran caballo de ahí de los pagos de Pringle qué caballo forzudo en la boca este y lo vi ahí en los pagos de Ricos montar a este a este jinete de los pagos de quequen ahí estamos todos listos en un ratito nomás vamos a ver cruzar el revés que el capataz del campo nos enseña y lo vamos a estar echándole el relato a este paisano después en el palo número uno se está preparando el ariel velasque el ariel velasque en el palo número uno aquí la quitan ariel perpetuo la quitan allá se largó se largó arriba perpetuo viejo nomás no me la aflojes hermano vos decís que sos buen cliente también te las traes de los pagos de Ricos qué linda jineteada que se le va echando vamos ariel viejo nos va ahí entran los afadrinadores muy bien ahí el perpetuo bueno palo número palo número uno ahora ariel velasque palo número uno ariel velasque la roseta la rosita de Peñalba muy bien palo número dos la callejera de para Julián Guzmán de Guerrero ¿no? no arriba no Agustín velasque bueno listo por ahora estamos en el palo número uno compañero ariel velasque sí señores y señoras lo que pasa que la chica que hizo las planillas no qué ganabato dice hermano yo no sé cómo lo pudo conquistar el bañero no no se entendía nada che che bueno la rosita al palo número uno parariel velasque de correr el pringle trompilla de Martín Peñalba ahí estamos señores y señoras la callejera al palo número dos a vos te estoy esperando lleve negro ahora sí lo enganchó la pasa me gustó va que salió la trinuda y coluda se va quedando media suspensa en el aire vamos lleve viejo lleve tiempo 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 sí 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 le ganó y queda con una sonrisa en el rostro señores ahí estamos los vamos al palo número dos la callejera para Agustín Velasque trompilla de Esteban el daño allá los vamos la televisión es algo que no se tiene que morir nunca la televisión tiene que seguir toda la vida porque los maritos que nos ha mandado Dios esta fiesta esta fiesta criolla que acá cualquiera anda con un cuchillo en la cintura y no pasa nada se juntan todos juntos a tomar a comer a matear a lo que sea y empezar a cosechar mucha pero mucha mitad en este trayecto de ruta de la criollada la verdad que me emociono mucho cuando hablo de estas cosas porque me gusta porque me gusta todo esto me gusta conocer gente me gusta todo lo que hoy estamos viendo y lo que vemos siempre en cada en cada campo de jileteada felicitar a la organización conozco lo conocí la zona B a uno de los organizadores a Gil Banea que me lo presentó aquí en Santa Marina en la fiesta de Quilasol hoy tengo gusto conocer a acá a Damián que no lo conocía lo que había más grandote Damián yo pensé que era malto se malto se malto ahí viene el paisano a mano lo viene gireteando el niño se lo puso por la paleta ahí va el paisano pero que bien que nos dio hermano ahí están los hombres fuerte el aplauso fuerte el aplauso fuerte el aplauso fuerte el aplauso hermano y como te decía lo hacían más grande Damián yo pensé que era un paisano más grandote y culpuloso pero quiero solicitarlo porque ya lo escuché porque me pasó audio Richard y bueno ahora me va a pasar audio y quiero hacerlo conocer a través de mi guita de radio que lo vayan conociendo en aquellos pagos porque me encantaría decime el girete dale algo dale algo ahí estamos Julián Guzmán al palo número uno tropilla de Aníbal Guerrero los revoltosos sí señores hay promesa y gireteada ahí estamos ahí salió este paisano de correr el pringle pa que los sacotas vano adelante me gustó lleve lleve negro agarró pa el medio el campo sí 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 le ganó tiempo 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 los acorridadores ahora sí el aplauso el aplauso del público general compañero como decía a mí me pasa los audios los audios tuyos y bueno ya a través de la radio y con el fuego uno tiene la posibilidad de hacerse conocer por el público y después se viene la monta especial ahí estamos señores y señoras capataz del campo revenca en alto ahí estamos esperando señores y señoras capataz del campo se enojó un poquito el clínudo se enojó un poquito bueno está agarrónudo me gustó che me gustó y estamos esperando el loco se llama el reservado ahí estamos sí señoras y señoras están y lado y se llama le desprendió latado vamos flaco viejo me gustó como lo lleva va que lo lleva lindo che lo va castigando un compalmeo el campo ahora empezó Floriano bueno 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 tiempo 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 sí sí señores entran entran los apadrinadores en los pagos el tío rico y se queda con el loco en el brazo ¡ahhh!